El Departamento de Policía de Springdale está advirtiendo sobre una estafa que circula en la que una persona se llama y dice ser el jefe de el Departamento Policial, Frank Gamble. Dicen que han recibido varias llamadas telefónicas que afirman que alguien pretende ser el jefe Gamble y ha utilizado un número falso en un intento. La publicación que fue subida a las redes sociales de la policía de Springdale dice que las llamadas han sido en referencia a investigaciones con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional con un número de casos proporcionado en un intento de obtener información personal o hasta dinero. Con esto, el Departamento de Policía dice que Gamble y el Departamento de Policía no solicitarían información personal ni financiera por teléfono y que las personas que reciban llamadas de esta naturaleza no den información. Estén muy alerta.